El Real Madrid se impuso por 8 goles a 2 al Deportivo en Riazor en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BBVA. Un depor que venía de ganar en la anterior jornada en Ipuru Aleibar ante un Madrid que enlazaba dos tropiezos consecutivos en el Campeonato Nacional de Liga contra la Real Sociedad y contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu en el termi madrileño. El partido era por lo tanto determinante para los blancos y se iban a marchar de Riazor con una victoria muy pero que muy contundente, la primera del partido esta de Gareth Bale. Y en esta jugada iba a llegar la primera diana del encuentro, apertura de Cristiano Ronaldo para Arbeloa, dentro de Arbeloa para que el propio Cristiano rematara de cabeza de esa manera y batiera a Germán Lux. Era el primero de los tres que iba a marcar Cristiano Ronaldo, gol que llegaba en el minuto 29 de la primera mitad. Ahí viene el centro y el formidable remate de cabeza de Cristiano, que consigue batir a Lux a pesar de rematar desde muy pero que muy lejos. A raíz del gol el Madrid iba a ser un auténtico vendaval de juego y prácticamente iba a firmar un gol en cada llegada. Este fue uno de los mejores, lo marcaba en su estreno goleador en liga, James Rodríguez. Perfecto golpeo de pelota del colombiano desde la frontal del área para clavar el balón por toda la escuadra. Ahí ven, el extraordinario disparo de James, inalcanzable para Germán Lux. Y más del Madrid que en esta acción, un tanto embarullada y con una salida del portero del deportivo de Germán Lux. Precipitada, iba a notar el tercero, lo marcaba Cristiano. Cari acontecido, lo veía desde el banquillo del deportivo Víctor Fernández. Ahí ven la jugada, la entrada de Lux, que hace falta Karim Benzema. Aplica la ventaja el colegiado con Cristiano Ronaldo en fuera de juego. Y acaba marcando el portugués. Controvertida la acción. Pudo el árbitro picar la falta y expulsar a Germán Lux. Al final aplicó la ventaja, imágenes del segundo tiempo. Donde el Depor firmó un arranque y una reacción notable. Y en esta acción, el árbitro indicaba penalti por mano de Sergio Ramos. Tras consultar con el linier, Pérez Montero indicaba el punto de penalti. El remate de cabeza de Cuenca tocaba en el brazo de Ramos. Penalti que transformaba a Aris Meduncharin. En el minuto 51, y tras el gol, los jugadores y la afición del Depor soñaban con una reacción del equipo durante la segunda mitad. Engañando perfectamente Meduncharin a Casillas. Y a raíz del gol, iba a llegar el Depor. Disparo de Fariña desde la frontal, que atrapaba Iker Casillas. Ahí ven el tiro del jugador argentino, que regresaba tras lesión, y protagonizó un partido interesante. Sin embargo, el que iba a acabar reaccionando iba a ser el Madrid, que iba a enlazar un gol tras otro, a raíz de esta diana de Gareth Bale. Era el minuto 66, y el Gales marcaba el cuarto del Madrid. Asistencia formidable de Marcelo, para el remate de primeras raso de Gareth Bale. Un Bale que pocos minutos después, iba a repetir gol en una acción bastante similar. Pérdida de pelota de Bergantinos, Isco en profundidad, para el remate, de nuevo de primeras de Gareth Bale. Elevando en esta ocasión el Gales, ante la salida de Germán Lux, en el quinto del Madrid. El agradecimiento de Gareth Bale a Isco. Muy buen balón interior de Isco, y muy buena finalización de Gareth Bale. Y más, que iba a marcar el cuadro blanco. Pérdida de pelota, de nuevo la salida de jugada, recuperación de James, que habilitaba Cristiano Ronaldo, que de esa manera, marcaba el sexto, y completaba de esa manera su hat-trick. En sólo 12 minutos, el Madrid había marcado tres goles. Bale en el 66, y en el 74, Cristiano en el 78. Iba a marcar el segundo, el Deportivo de La Coruña, antes de que llegaran los dos goles, de Chicharito Hernández. Primero afinaba puntería, Toché, lanzándose en plancha. Y aquí, el propio Toché, marcaba el segundo del Deportivo, ajustándose el remate de cabeza, al poste izquierdo, de la portería de Iker Casillas. En el minuto 84. Ahí lo ven. Un Madrid, que iba a anotar, el séptimo y el octavo, con un mismo protagonista, Javier Hernández Chicharito. El mexicano que disputaba, su segundo partido de Liga PBVA. El mexicano, que acababa de entrar prácticamente, al rectángulo de juego, lo hacía en el minuto 77, sustituyendo a Gareth Bale. Marcaba su primer gol, con el Madrid de esta manera. Un auténtico golazo. Un Chicharito, que se iba a marchar sonriente, porque, prácticamente la siguiente acción, en ese disparo, marcaba el octavo. Un tiro, eso sí, que golpeaba en Sidney. En el octavo gol del Real Madrid, el segundo de Javier Hernández Chicharito. El gol, con el que concluía el encuentro, porque, justo después de entrar la pelota, a la portería, el árbitro indicaba el final del partido. Al final, en Riazor, triunfo del Madrid, de por dos, Madrid ocho.